Disipando ya la ausencia que tu querer me ha dejado Hoy triste y abandonado, lloro tu vida a cambar Pero sé que volverás un día al caer la tarde Entonces con fe y don aire, sabrás que no te olvidé El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí Jamás te podré olvidar, aunque lejos estés de aquí Hoy suspiro a evocar lo que fuera nuestro ayer Pero qué vamos a hacer si el destino quiso así Hazte volver otra vez, mi hermosa cuñata ahí Entonces juntito a ti, no habrá pena ni dolor Renacerán los amores que hoy dejaste abandonado No habrá nada del pasado que no separe cambar El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí Jamás te podré olvidar, aunque lejos estés de aquí Hoy suspiro a evocar lo que fuera nuestro ayer Pero qué vamos a hacer si el destino quiso así Escucha niña mi serenata, sencillo verso de inspiración Bajo la sombra de esta enramada, vengo a ofrecerte mi admiración Quiero comprendas mi bien amada, toda la queja de mi sufrir Tú eres la rosa maravillosa, tierno timpollo de mi jardín Traigo amores y melodías, todas nacidas del corazón Dame siquiera una sonrisa y una mirada, mi dulce amor Princesa mía, tus ojos bellos son los motivos de mi pasión En estos versos voy suplicando que alivie un poco mi gran dolor Quizás no halle como expresarte que has cautivado mi corazón Si tú no piensas jamás amarme, te iré llamando vana ilusión Quiero comprendas mi bien amada, toda la queja de mi sufrir Tú eres la rosa maravillosa, tierno timpollo de mi jardín Traigo amores y melodías, todas nacidas del corazón Dame siquiera una sonrisa y una mirada, mi dulce amor Princesa mía, tus ojos bellos son los motivos de mi pasión En estos versos voy suplicando que alivie un poco mi gran dolor ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si entre tus calles soñé por vez primera En tus veredas, aromas de azares Que perfumaron mi loca juventud Entre el follaje de tu selva bradía Forje ilusiones y trase mil caminos Tuve la dicha de amores y cariños ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda Y aún escuchan sus oídos voces y cantos tan queridos Despertaba las mañanas, el trinar de pajarillos El arroyo, los amores y el testigo de mi adiós Bailando junto con esa chinamada Sentí en mi pecho latir una esperanza Esos amigos recuerdos de la infancia Y esa maestra que bien me aconsejó ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si ese tu cielo es tan azul divino Y las estrellas aún más fulgurantes Es manto eterno que cubre mi orfandad Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda Y aún escuchan mis oídos voces y cantos tan queridos Despertaba las mañanas, el trinar de pajarillos El arroyo, los amores y el testigo de mi adiós El arroyo, los amores y el testigo de mi adiós El arroyo, los amores y el testigo de mi adiós El arroyo, los amores y el testigo de mi adiós El arroyo, los amores y el testigo de mi adiós El arroyo, los amores y el testigo de mi adiós El arroyo, los amores y el testigo de mi adiós El arroyo, los amores y el testigo de mi adiós El arroyo, los amores y el testigo de mi adiós El arroyo, los amores y el testigo de mi adiós El arroyo, los amores y el testigo de mi adiós El arroyo, los amores y el testigo de mi adiós El arroyo, los amores y el testigo de mi adiós El arroyo, los amores y el testigo de mi adiós Este canto ha sentido Que naciera por ti Te hará recordar el amor sin par que ayer te ofrecí Es que a través del tiempo Yo nunca te olvidé Y no has de negar que te supe amar Bajo a nadie tal vez No olvidarás, mujercita ideal Las horas que contigo pasé Has de saber que mi pasión Te durará en el corazón El niño aquel de felicidad Llorándote sola y triste está Retorna dulce, tierno, bien No me mates con tu dester Música Quiero que con mis trobas Me sepas comprender Aunque lejos fui latente Aunque lejos fui latente Viví de nuestro querer Música Y hoy que con mi retorno Traigo anhelos y fe De saber De saber, mujer Que aquel nuestro ayer En ti no murió No olvidarás, mujercita ideal Las horas que contigo pasé Has de saber que mi pasión Te durará en el corazón El niño aquel de felicidad El niño aquel de felicidad Llorándote sola y triste está Retorna dulce, tierno, bien No me mates con tu dester Música Recordando cosas pasadas Encontré guardado un pañuelo Compañero del desconsuelo De lágrimas derramadas Ese pañuelo que me diste Estaba muy bien perfumado Deliciosamente bordado Que siempre conservaré Si fuera aquel pañuelo Si fuera aquel pañuelo a contar Las alegrías de nuestro ayer Con flores bellas Fue aquel querer Que no pudo ser triste al recordar Tu me entregaste pleno tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrir Porque en el vertigo Taste el dolor Música Música Hoy solo me quedan nostalgias Música Eternamente en mi existencia Música Porque significa la esencia De lo que nunca murió Si fuera aquel pañuelo a contar Si fuera aquel pañuelo a contar Las alegrías de nuestro ayer Con flores bellas Fue aquel querer Que no pudo ser triste al recordar Tu me entregaste pleno tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrir Porque en el vertigo Taste el dolor Música Esta canción que hoy te canto Con el dolor Con el alma entristecida Con el alma entristecida Nació del fondo del pecho Con un sentido lamento Fueron tus labios y tus ojos La guía de mi esperanza Música Mas un día te alejaste Sumiéndome en gran dolor Pobre mi alma quebrantada Se impacienta noche y día Va esperando la ternura Que tu amor le entregaría Apartar nunca podría De mi mente tu recuerdo Tu presencia solamente Calmaría mi ansiedad Música Fueron tus labios y tus ojos La guía de mi esperanza La guía de mi esperanza Música Mas un día te alejaste Sumiéndome en gran dolor Pobre mi alma Pobre mi alma quebrantada Se impacienta noche y día Va esperando la ternura Que tu amor le entregaría Apartar nunca podría De mi mente tu recuerdo Tu presencia solamente Calmaría mi ansiedad Música 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 Música